Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevito de Roblox para el canal chicos El día de hoy vamos a hacer un reto bastante pro, bastante pro Y vamos a intentar pasarnos Palm Paradise Este mapa que ha sido actualizado Y que lo hace tan difícil a Palm Paradise Bueno, lo vamos a pasar en modo pesadilla Y lo especial de este video es que ahora Palm Paradise Quiero que entremos y lo vean Tiene dos spawns Que quiere decir que tenga dos spawns Ok, o sea, los enemigos salen por dos lados ahora Y eso lo hace tan, pero tan difícil Así que digan su opinión en los comentarios Vamos a ponerle aquí, ahí está Modo pesadilla, ya lo tenemos seleccionado Recuerden que al final le aparece el viejito del Nightmare Así que vamos a ver que tal se nos da esto Y vamos a comenzar, bien Ok, voy a utilizar las nuevas unidades Vamos a utilizar a Glitch y al Upgrade Titan Camera Man Y el Laser Camera Man Car Ok, esas son las unidades que voy a utilizar Para el video de hoy Es el Glitch y estos de por aquí, genial Vamos a colocar primero antes que nada Aquí, este chico Vamos a dejarlo ahí Y este, para que lo stunen Lo voy a dejar justo por acá Bien Ahora, necesito darle auto-skip Y vean Ahora pueden darse cuenta Bueno, ahorita Necesito Bueno, sí, 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 me da tiempo Pueden darse cuenta que aquí hay un spawn Y aquí hay otro O sea, vaya locura Salen de ambos lados Eso está súper loco Bien, vamos a darle aquí Y necesito este chico por aquí Listo Ahora, vamos a darle aquí Y ahorita que me dé el dinero Voy a colocar mi unidad por aquí Y vamos a ver No sé si puedo hacerlo La verdad, no sé qué tan difícil este Me han dicho en los comentarios del video pasado Se los agradezco Todo el apoyo que me han dado últimamente en estos videos Pero me dijeron que esta Este mapa ahora es el más difícil No sé si sea cierto, ¿no? Unos suscriptores me dicen Que aparece el doble O sea, en lugar de que te aparezca así simple Te aparece ahora el doble Entonces no sé si sea mito o realidad Pero al final del video nos daremos cuenta Porque va a llegar el nightmare El viejito Y si aparecen dos viejitos Es que este mito es totalmente cierto Así que vamos a ver Ajá Tenemos ya casi los 400 necesarios Para poder... A ver, bien Me queda para poner otro de estos, ¿verdad? Vamos a colocarlo yo creo que por aquí Listo Lo tenemos ahí colocado Y necesito mejorar a este chico al máximo Necesitamos tenerlo al máximo Así que vamos a darle aquí una mejora Listo Tenemos una mejorita Que esto nos va a ayudar bastante Vamos a usar a Glitch De hecho en el video pasado Que subí hace rato Pudieron ver que... O no sé si lo subí ayer o hace rato Pero bueno En el video pasado Con Glitch estuvo bastante poderoso Bien No sé si... No me he percatado, chicos Bueno Dual Cloud Toilet Solo apareció uno Entonces no sé si Como que lo... Sea la misma cantidad de toilets Solamente los distribuyan por dos spawns No sé Eso no lo sé Pero... Vean que esto está súper pro, chicos No puede ser Ok Ya casi tenemos los 800 necesarios Para la mejora del rayo Que es muy necesaria Para poder acabar con todos esos baños asquerosos Bien Vamos a poner esa mejora Bien Vamos a ver Necesito ahora un poco de dinero Vamos a mejorar a un chico de estos Bien Necesito mejorar a un científico Así que vamos a darle Y... Cuatro pesos más Por favor Ahí está Ya lo tengo Bien Tenemos este mejorado Y ahorita vamos a aparecer a Glitch Quiero ver qué tanto sirve Glitch aquí Ok Veo que Glitch no puede ser Glitch si lo sitúa aquí Va a servir como bestia Glitch va a ser buenísimo Bien Tenemos nuestro primer Glitch Unidad Mítica Así que eso es bastante bueno Y... ¡Vamos! Que esto está increíble, chicos Vamos a ver Esto está demasiado increíble ¡Vean eso! Bueno, se me pasó ahí el Boss Toilet Pero no importa Ahorita yo sé que en la vuelta lo puedo derrotar Vamos a darle otra mejora a Glitch Y vean Glitch Ya tiene su segunda mejora La... Ahorita le vamos a colocar la tercera Que es la que cuesta mil Pero tengo que estar pendiente Porque no quiero que se me vayan De hecho Lo hubiera colocado a Glitch un poco más por acá Para que abarcar este radio El próximo me va a dar 5 de rango Ok Va a ser bueno Va a ser bueno Ahí vean Este Mutant Toilet No sé dónde salió Me voy a percatar un poco más del spawn Para ver de dónde están saliendo Bien Aquí pueden ver Mandaron Spiders Y aquí mandaron Spiders también Así que vamos a ver ¡Otra mejora para Glitch! Bueno ¿Qué? A ver ¿Será que se nos escapa? Sí Se nos... Bueno Se me escapó con muy poquito de vida Se escapó con muy poquito Ahora El que necesito mejorar Es este Este Laser Camera Man Car Lo necesitamos tener mejorado Porque la verdad Es muy pero muy Indispensable En este punto Bien Ahí viene el Dual Cloud Toilet Estoy un poco preocupado Por estos Los Mutant Toilet Que se me escaparon Que tienen demasiada vida A ver Glitch Ajá Bueno Ya lo derrotó este Bien Vamos a ver Ya casi tengo el dinero Ahí está 1400 Nada más Unos 40 pesitos más Que me echen Y toma 1500 Bien Lo tenemos Genial Ahora Necesito mejorar a estos A ver ¿Cuánto necesito? 3 6 Y 9 Necesito 900 Dólares O pesos Para poder hacer estas mejoras Así que vamos bien Genial Estoy echándomela en modo pesadilla En auto skip Yo sé que ahorita lo voy a tener que desactivar Pero de inicio se puede Chicos De inicio se puede Bien Casi ya tengo para Esa mejora Bien No, 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 glitch Uy, uy Me los tunearon ¿Saben qué? Médico Vamos a poner un médico entre estos dos Listo Y le voy a poner su primer mejora Sí Es muy necesario, chicos De verdad Bastante necesario Voy a ponerle mejora a este Vamos a ponerle mejora a este Y mejora a este Listo Tenemos esa mejora para conseguir dinero Así que vamos bien Y ahí vienen los boss Ahí vienen boss Genial Yo creo que tal vez necesito otro glitch Es que no tengo el dinero necesario Vamos a darle esquipear Porque necesito dinerito Necesito dinerito rápido, chicos Ahorita No sé cómo le puedo hacer O si no O al menos otros mil pesitos más Para tener mejorado este upgraded Camera man car O sea, ya tenerlo al máximo Ya todas las mejoras Bien Vamos a ver Tengo dos mil Perfecto Muy buen dinerito Muy buen dinerito Pero hoy me faltan quinientos Por favor, rápido, rápido Oh, genial Ya derrotamos a uno Y me falta el otro, chicos Me falta el otro Vamos a ver Necesito Dos mil quinientos Ya Ahí lo tenemos Perfecto Mejorado al máximo Boss toilet Ahí está Ya Ya no hay preocupaciones Ya no existen las preocupaciones No, el avión El avión es rapidísimo Como este En el video pasado Me andaba matando De verdad Este era mi pesadilla El avión Ay, va muy rápido Ok Lo bueno es que aquí el mapa Da muchas vueltas Eso ayuda bastante Bien, vamos a ver Necesito dinero Eh, seiscientos A ver, tengo seiscientos Vamos a ponérselo a esos Lo invertimos Nos da un poco más de dinero Y con ese dinero Lo voy a invertir para otro Listo Ahí está Ya todos los tengo en mejoras de Ajá Estos están en dos mejoras Y estos están con la La de cien Ok Bien, necesito poder tenerle Otra mejora más Y bueno Acabamos con el dual blade El dual blade Eso estuvo muy bien El avión se escapó Ahí viene de hecho Espero que no llegue junto el avión Vamos a ponerle otra mejora Ahí está Esquipeamos Y necesito dinero Mira, yo creo que voy a necesitar Otro glitch Vamos a colocar otro glitch Yo creo que por aquí Sí, este va a ser bueno Vamos a poner este glitch Mejora Listo Uy, 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 uy El avión, el avión, el avión No Uy, sentí que se escapaba Bien, vamos a ponerle otra mejora A glitch Ahí está Y listos Es que no me alcanza para la otra La otra cuesta 6 mil Está excesivamente cara Pero Vamos bien, chicos Llevamos apenas 6 minutos Y ya vamos en la oleada 18 Realmente yo pensé que Este Modo Iba a ser mucho más difícil De verdad Me esperaba algo más Más brutal Y necesito mejorar este Sí, es necesario Ahí está Ya me alcanza glitch Por poquito Por un pelín Está dentro Casi no le medí Se me olvidó eso Del médico A veces se me olvidan Muchos me dicen Ya Jix Es que juegas muy bien Toilet Tower Defense Pero no crean A veces se me olvida Y también llego a perder partidas Hay varias partidas Que no llego a subir Porque sí las llego a perder O sea O bueno O luego hago cortes Pero no crean Que es como que todo Lo gano a la primera A veces Sí me fallan Algunas estrategias Y me terminan matando Así que vamos Ahí está el airplane Se nos está yendo Y es que el avión Está difícil de rotarlo De inicio De verdad que está muy poderoso No, ¿por qué esquipeé? No tuve que haber esquipeado Ok, bueno Sí lo puedo derrotar, ¿no? Sí, sí, sí Sí se puede Se puede, se puede Chicos, vamos Ahí está Está distraído Nos durmieron este Por favor Despierta, despierta No, no quiero que se vaya No te vayas bien Lo bueno es que No se ha ido No se ha ido Eso fue lo mejor Genial Me falta poquito dinero Para tener este glitch Al máximo Y ahora sí voy a agarrarlos Toda la curva Yo creo, ¿eh? Toda la curva Se las voy a agarrar Bien, vamos a ver Genial Se fue un UFO Toilet No importa Ahorita lo puedo interceptar Pero Espero que no se me vayan muchos Uy, este Este es el multi-claw Este es poderoso No, no, no Concéntrense en este En este, en este En este Háganle caso a este Este, este, este Vamos contra este No Dejaron que se fuera No puede ser Hoy viene ese Viene ese, chicos A ver, vamos a ver Genial El avión Ya, era lo que quería derrotar Bien Ahorita no puedo saltar ronda Hasta que este lo derrote No puedo saltar Hasta que este lo derrote Y ahí está derrotado Le damos No, me faltan 500 pesitos Solamente Es muy poco dinero Lo que me hace falta Ok, a ver ¿Cuánto viene el Voz Toilet 2.0? Oh, bueno, ¿eh? Se viene con Casi Media vida, ¿eh? Con un poquito abajo De media vida Pero sí es mucho Bien, vamos a ver Se pura que puedo acabar Con el rápido Y no, no pude acabar con él No pude derrotarlo Chicos, bien Voz Toilet 2.0 Es mi prioridad Por ahora Vamos, ahí está Lo derrotamos fácil Y me falta Oye, no puedo Me ha costado mucho trabajo Conseguir el dinero Para conseguir a este De verdad Ahí saben que no tengo el dinero A ver, vamos a hacerle Una mejora a este Igual ahorita me da el dinero Y listo Ahora sí, ya lo tengo Bien Vamos a mejorar a glitch Ahí está Mejora de 6000 Ya tiene su mejor Al máximo Y vean No puede ser Hasta invade ambos Respawns Vean No puede ser Está increíble Le da los dos Respawns desde aquí Ok, tengo que colocar Otro glitch Cerca de este Ya vi que es una Gran, gran, gran Opción Así que vamos a ver ¿Dónde colocaré otro glitch? Mira, voy a ver Si puedo colocarlo Uy, 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 uy Ufo Toilet Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó No, por favor No, 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 no Pueden, pueden, pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Le queda nada Le queda nada Uy, por poquito Chicos No, no puedo Esquipear ronda No puedo Esquipear ronda Definitivamente Ahí está Acabamos con esta Ahora faltan los chicos Bien, ahorita Si no puedo Esquipear Tengo que esperarme A esta oleada De aquí Que se ha llegado Y vamos a ver Ahí está Acabamos con estos chicos Flying Buzzo Bien Rocket Toilet Y listo Bien Creo que podría Esquipear Es algo de riesgo Pero vamos a Vamos a Me gusta la vida Arriesgada Me gusta el riesgo Bien, vamos a darle ahí Quiero este al lado Ay, es que lo malo es de que se mueve mucho Lo quiero pegado Vamos a ver Ahí está Ay, no deja No deja Quiero tenerlo este aquí pegado chicos Pero vean Es lo malo De que glitch se mueve mucho Bueno, a ver si ahorita lo puedo hacer Ahí está, ahí está, ahí está Es mi opción Ay, no me deja Bueno, espérenme Mejor vamos a hacer algo Voy a esperarme tantito A ver Es que qué podría Mira, si se me escapa Ajá Ahorita que estos salgan de mi rango Voy a acomodar un glitch pegado a este Porque si están pegados Va a ser la brutalidad Bien, vamos a ver Va a moverse Yo lo sé Ahí está Se va a mover Listo Le hace daño Y ahorita tenemos un breve Una breve pausa Ahí está Listo Vamos a poner este Lo más pegado A ver Qué tanto me deja Ay, no me deja, eh No me deja pegarlo, eh No me deja pegarlo Pensé que se iba a dejar A ver Lo más pegado Ah, mira Aquí Esto es lo más pegado que me permitió Ok, ahora sí Vamos a darle saltar ronda Le ponemos mejora Mejora Y me falta la de 6 mil Al igual que este Pero este se lo voy a poner primero Porque veo que este Es un poco mejor Para las peleas Así que eso va a ser bueno Aquí voy a colocar A un titán Vamos a ver este Ajá, sí me abarca Estos dos Perfecto Y necesito dinerito Para hacer esa mejora Bien, vamos a ver No voy a saltar ronda Porque Quiero nada más Ver que estos se pasen Para poder derrotarlos Y no dejar que se vayan bien Esos dos Mira, de esta oleada ¿Será que no se va ninguno? No puede ser Bien, no se nos fue ninguno Bien, genial, genial, genial Bien, ahora sí Mejora al máximo ese glitch Vean, este glitch Va a agarrar este spawn Y este otro glitch Agarra también ese spawn Pero parte de este Ok, eso es muy bueno Vean, toma Oh, no No, no, no Vino Bostoylet Bueno, no tiene mucha vida El UFO sí me preocupa Porque de repente Se hace invisible Ok, no, puede ser Ese trae mucha vida Ese trae mucha vida Lo bueno es que Todos están puestos al first Al primero Y vamos a ver, vean Nada, puede ser No, no, no No te hagas Uy, no te hagas invisible Bien Le queda poquito Y toma Derrotado, amigo Derrotado Perfecto Se nos ha ido uno Se nos escapó uno de las manos Pero ahorita lo Ahorita lo agarramos bien Vamos a darle saltar ronda En lo que ese Se va a dar toda la vueltoronga Y vámonos Chicos Es que vean Aquí la vueltoronga Está bien grande Vean, la vueltoronga Es hasta allá Se tiene que dar toda esa vueltoronga Vean, es todo esto de aquí Sí, yo pensé Cuando dijo Telantric Que iba a poner otro spawn Yo me espanté Y que no vayas a ponerlo por acá Eso va a ser lo muy difícil Chicos Pero no Al parecer Lo puso pegado uno al otro Y no sé No sé si lleguen doble de enemigos A ver, vean Ahí viene un avión Ahí viene un avión No nos comió Ah, sí, sí, sí Qué bueno Rebasa, rebasa, rebasa Rebasa, avión Rebasa Tú te vas a poner primero Te derrotamos Ahí está No se escapó el avión Y ahora vamos contra los Dual Blades Ok, vamos a ver Este quiero mejorarlo Vamos a ponerle La siguiente mejora a este Así que vamos a ver Tengo 5200 Bastante buen dinero Y ahí viene la siguiente oleada Perfecto Ahí viene apenas el otro llegando Pero ya tengo casi el dinero Para poder conseguir lo que necesito Bien Vamos a ver Estos cuántos dan Este a este es de 600 Bueno, ahorita lo recupero Yo lo sé Vamos a recuperar ahorita ese dinero Bien Y listo Este no se pudo escapar Perfecto No se nos ha ido Nada se nos está yendo Estamos bien, bien pros Estamos bien pros Y no se nos está yendo nada Bien, ya tengo 6000 Vamos a darle Bueno, yo sé que ahorita Me va a dar el dinero, ¿verdad? Vamos a ver Este lo puedo mejorar Ahorita me va a dar el dinero Ahorita mismo Por eso estoy tan despreocupado Ahí está Y este no ocupa de ¿Quién no ocupa de 600? Ya nadie, ¿verdad? No, ya nadie ocupa de 600 Bien Vamos a ver Ah, mira, me lo va a volver a dar el dinero Bien Le ponemos aquí Y lo derrotamos, por favor ¿Puedes derrotarlo? No, no dejes que se vaya No, se nos ha ido Bien, ahí está 6000 Ya lo tenemos Ahora sí Mejoramos Y tenemos ahora a 3 glitches al máximo Este lo tengo Para cuando los enemigos Se nos escapen Y vengan a la vuelta de acá Este esté al máximo Y estos lo ayuden ¿Saben? Es la estrategia que estoy utilizando Bien Ahora, el próximo que quiero Es un titán Pero para tener el titán Necesito mejorar El doctor Yo creo que Este doctor Necesita estar casi que al máximo Sí, necesito 4000 de dinero Ah, eso lo hace un poco complicado Lo hace algo complicado Bien ¿Será que...? No, no me digas que se van ¿Por qué se escapan? Bueno, vamos a darle a omitir ronda Y que se vayan a dar toda su vuelta Vamos Les hace falta cardio a estos amiguitos Bien Ahí vienen los kamikazes ¡Toma! ¡Uh! Genial No explotó ni... Bueno, solo explotó uno Solo explotó uno Bien Oye, está bastante bien, eh Nada más pudo explotar uno Eso fue muy bueno Y vamos ¡No! Me durieron un glitch Ok El doctor sí lo necesito mejorado Es lo que les digo Kare Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo Necesito dinero realmente Todos lo sabemos Así que vamos a mejorar este Vamos a mejorar Ay, es que está dormido Bueno, vamos a mejorar Necesito mejorarlo A ver Este es de dos mil Y este es de dos mil Este... ¿De cuánto es? Es que no me deja, chicos Es que este me los hasta duerme y duerme Este me los pone a dormir A ver, bien Ahora, este es de mil Genial Y este es de dos mil Bien Este lo voy a dejar Bien Vamos a dejarlo ahí Le damos skip wave Tenemos mil setecientos Ahora sí Con el dinero siguiente que nos vayan a dar Con eso Ahora sí Voy a hacer la mejora Para el doctor Porque me están durmiendo mucho mis unidades Y eso es algo que nos puede generar problemas más adelante Necesitamos tener al menos un doctor al máximo El repair drone también hubiera estado bastante bien ahorita pensándolo Pero es que el doctor puede poner 12 Eso me da un rango más amplio Completamente Bien Vamos a ver Ahí está Listo Y ahora Por favor Apúrate 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 Llega 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 Mira Si llega aquí Ahí puede Ya Ha llegado Genial Bien Vamos a ver Ajá Vamos a esperar un poquito Y ya voy a tener la mejora Bien Ahora sí Mejorado al máximo este doctor Perfecto Tenemos doctor mejorado al máximo Bien que me durmió en la unidad Pero rápido la despertó Y su cooldown ahora es de 1 Lo necesario para que no me duerman todas mis unidades Bien Vamos a saltar ronda porque este se nos ha ido Y de hecho se fue con mucha vida Se nos fue muy poderoso Ok Ahora sí Ya puedo colocar mi titán Así que vamos a colocar titán Vamos a colocarlo Yo creo que ahí Es un excelente sitio para colocar nuestro titán Y vamos Que ahora sí lo empiezo a quemar Primer mejora para el titán Perfecto Ahí tenemos a nuestro titán mejorado Y de verdad Es la locura ahora Esto de Sí o sea Es que este Este mapa Sí está bien brutal así Chicos De verdad que está bien Bien brutal de esta forma Bien vamos a ver Mira se me van a escapar ¿Verdad? Creo que si el boss toilet Al menos Sí se nos va a terminar escapando No tengo para la mejora No no la tengo todavía Bien Ok O sea de verdad Vean me encanta que están los dos spawns Pero de verdad que lo hizo Bastante difícil El tener dos spawns De verdad se complica mucho Bien vamos a ver Ahí vienen 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 chicos Vamos a ver Quién viene Ok vamos Vamos Eso se ve bien pro Vean No puede ser Ya vi Quería ver cómo salen Pero si está complicado Está algo complicado Que vienen de ambos sitios Eso sí lo hace algo difícil Bien Vamos a ver Perfecto Aquí viene un foto Toilet Los derrotamos Y los otros se tienen que dar su vueltota Bien Vamos a ver Ahí tenemos que esperar un poquito Este ya tiene para la siguiente mejora Tenemos otra mejora al titán Bastante buena Y eso puede ayudarnos Porque su rango es muy amplio Vean Da todo esto Y con la siguiente mejora que le hagamos Aparte va a quemar Eso va a ser bueno Genial Vamos a ver Uy bien Miren estos Estos son de los nuevos Estos son de los nuevos Es lo que les decía Estos son de los nuevos Pero lo bueno es que tenemos esto por aquí Que se pone bastante Bastante bien De verdad O sea está difícil Pero está divertido Eso es lo importante Tenemos para la siguiente mejora del titán Toma Titán más mejorado Ahora sí Vean Tenemos ahora con 1500 La siguiente es la que ya quema La siguiente es la que quema Esa es la que queremos Bien Genial Solamente me quedó algo de dinerito Pero vale la pena Bien Vean Ahora Uy Giant Dual Blade Ok Lo bueno es que el titán aquí sí se va a hacer cargo ¿No? Sí, sí, sí Aquí sí se hace cargo el titán No Esto no va a poder hacernos nada Vean Es el grande Aparte quiero que sepan que esta es la unidad grande Eso lo hace un poco más complicado Saltamos oleada Porque igual No puede ser Será Habrá sido inteligente Vean No puede ser Vean Oh viene pesada esta oleada Viene pesada esta oleada Viene pesada Pero nada que pueda hacer contra nuestras unidades Bien Vamos, 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 vamos Derrotamos a este Aquí viene otro spider Pero Ah este no tiene tanta vida Bueno tiene Medio millón en vida completa Pero no puede ser La estuneada está bien poderosa No, la estuneada está bien poderosa Este Pero lo mismo que se tarda De estune O sea Él se estunea también Cuando nos estunean nuestras unidades Bien Uy Aquí sí se me fueron algunos UFO Toilets Esos sí son un poco preocupantes Bien Quiero tener para la mejora De 8000 Eso es algo urgente Me urge tener esa mejora ya de 8000 No, 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 no La se rufó Toilet No, 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 no Ese sí se fue Este sí se fue con algo más A ver Este No, puede ser No, se me ha pasado uno Se me ha pasado uno chicos Tengo No, tengo que tener titán ya Mejorado Este sí se me fue No Qué feo se siente Ese sí se me ha ido No Mi ciudad Mi hermosa ciudad No Y bien chicos Ya estamos aquí de vuelta Así que vamos a ver Qué tal se nos da Y vamos que esto está bastante épico Genial Puedo ponerle otra mejora Bien Ya los voy a poder quemar a estos Ya puedo quemar a esos retretes Bien Vamos a ver Ahí está Me encantaría tener un glitch aquí Para turnirlos desde que van saliendo del spawn Eso estaría increíble Pero antes quiero tener este mejorado al máximo Ok Se me han pasado unos cuantos De hecho pueden ver Otra vez a oleada 34 Donde perdimos Y pueden ver que nos quedan 70 puntos Básicamente una unidad nos mataría Y eso no vamos a dejar que ocurra Ok Así que bien Vamos bastante bien Genial Vamos a ver Ese Uy Los láser UFO Toilet Se me escapan Pero de verdad que me cuestan mucho trabajo Bien Vamos a ver Ahí está Estamos acabando con estos Genial Ese no voy a dejar que se me vaya Oh Es que se ha ido Se ha ido poquito Mira Tengo que esperarme Yo creo que aquí si me voy a tener que esperar Es muy arriesgado Si no me espero Y bien Tenemos solamente 5000 Si pusiera otro glitch aquí estaría bastante bueno Yo creo que si vale la pena Genial Lo vamos a colocar aquí Para tener otro glitch Para tener otro glitch para la vuelta Y vamos a colocarlo aquí Le pongo esta mejora Y ya casi está al máximo O sea básicamente le falta poquito Para estar al máximo Y lo va a poder atacar bastante bien Bien Vamos a arriesgarnos un poquito Solamente voy a saltar Pero de verdad porque se va lentísimo Pero realmente no era algo que quería hacer Nada puede ser Aquí viene Boss Toilet 3.0 Bueno son poquitas unidades las que vienen Eso es lo bueno Y nos quieren dormir nuestras unidades Pero no cuentan Que aquí las estamos reparando rápidamente Bien Vamos a ver Necesito este Que esté mejorado al máximo Así que vamos a ver Por favor dame dinerito Genial 4500 Solamente 1500 más Y no están coincidiendo Verdad Si parece que van a coincidir No 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 Era lo que no quería chicos Era justo lo que no quería Pensé que iban a ser un poco más rápidos Pero si se van a ir por el primero Yo lo sé que van a atacar al primero Es su obligación Atacar a este antes que a nadie Y vamos Ahí está Se vienen Y lo terminamos bien Perfecto Ahora estos se han pasado un poquito Bien Vamos a ver No voy a dejar que suelte la otra Oh genial 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 Vean No se me fue el Boss Toilet 3.0 No se me ha ido Ok Eso es bueno Eso es bueno Genial Vamos a ver Hasta donde llega el titán Hasta ahí ha llegado Perfecto Ahora si voy a darle skip Porque se tienen que dar toda esa vuelta Se tienen que dar toda la vuelta obligatoriamente Vamos a ponerle a este Otra mejora al máximo Y me lo han dormido Me lo están poniendo a dormir Este chico Está algo quemado Y no puede ser O sea Están quemados Esos No se porque se me han quemado No puede ser Mis unidades se me están quemando mucho Se me están quemando bastante Que onda con esto O sea Esta cosa lo tiene que aliviar Si 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 Ahí está Está cooldown de punto uno Pero no se porque Duró tanto tiempo quemado No se No vi una unidad de fuego realmente No vi nada de fuego que pudiera quemarlos Pero vamos que mira Lo importante es que ahorita Ya está bien Esta su mejora al máximo No la he podido comprar Porque de verdad que está muy cara Y va a valer la pena Porque el cooldown Se va a poner mucho más veloz Y va a hacer muchísimo más daño Genial Vamos a ver Se nos escaparon solamente estos Con poca vida Y vamos a soltar La siguiente oleada Genial Oleada 37 Oleada de dinero Oleada de dinero Genial Hemos llegado a la oleada del dinero Justo lo que necesitábamos En este preciso momento Necesito dinero Para mejores Unidades Y también mejorar Las tropas que ya tenemos Así que vamos a ver Este glitch va bastante bien Mira Este lo tengo más que nada Para atacar en la zona de por acá Genial Ahora si no puedo esquipear Ahora si No puedo esquipear Es obligatorio Estar aquí Así que vamos a ver Ahí está Atacamos a este de por aquí Y ahorita que consiga dinero Mira Quiero mejorar a este Porque va a ser Las quemaduras Aún mejores Eso es muy importante El daño de las quemaduras Es buenísimo Pero también me encantaría Tener a un glitch toilet aquí Atacándolos hasta sus dos spawns Eso estaría loquísimo ¿Sí o no? Vamos a ver Ahí está Está llegando este Está llegando este Bien Son dos Son dos Son dos los que están llegando Vamos a ver Genial Y vamos Le queda poco Le queda poco Bien Genial Uno derrotado Dos derrotados Perfecto Ahí está Tenemos 8500 Este me lo están Me lo están haciendo dormir un poco Es que está difícil Recuerden que estamos en modo Pesadilla Y los hacen dormir mucho Vean No puede ser Este se quedó bien dormido Amigo ya despierta ¿Qué onda? ¿Por qué no repara? Ahí está Dice 2% 1% Vamos Tiene que estarlo reparando No puede quedarse detenido Por favor Ahí está Y necesito dejar que esta unidad También se recargue Ahí estamos Perfecto No Se fueron muchos en esta oleada Se fueron bastantes A ver ¿Este cuánto le queda de vida? Ya casi tengo los 10.000 Pero ¿Este cuánto le queda de vida? Al Bossow Le queda 96.000 Ah Es poquito Bien Vamos a dejar que lleguen nuevas unidades y oleadas Y vamos que ya tengo los 10.000 Ahora sí Vamos a mejorar este al máximo Y vamos Primero acaba con este Primero tenemos que acabar con este de por aquí Ahora sí Vienen las quemaduras Vean Ahí vienen todas esas quemaduras chicos Bien Genial Creo que las quemaduras van a impedir que avancen Creo que sí vamos a poder dejarlos atrás Creo que sí va a ser posible No lo sé Porque en el Boss Toilet 2.0 ya tiene media vida prácticamente Entonces parece ser que sí lo vamos a poder O sea creo que no voy a dejar que ni las unidades se me escapen ninguna Creo que sí podemos Bien Ahí acabamos con el láser UFO Toilet Y viene Ok Estos vienen poderosos Estos vienen poderosos Sería bueno que se pase una unidad solamente Que solamente se pase una Eso sería buenísimo Que solamente se nos pase una unidad Y vamos a ver Ahí viene el de la linterna Y por favor ataquen al primero Al primero No, no, no No lo derroten No lo derroten Dejen que se vaya Dejen que se vaya Bien Se ha ido Se ha ido Se ha ido Perfecto Eso es bueno Ahora Acaben a este Perfecto Lo acaban Y bien Ahora sí Yo no puedo saltar de momento oleada Es algo que no podemos hacer en este momento ¿Por qué? Porque tengo que acabar a estos Porque vean aquí hay mucho poder chicos Hay demasiado Pero demasiado poder De verdad que están muy poderosos en esta parte Bien Vamos a ver Si no Hasta me voy a poner un glitch ¿Saben? Sí, yo creo que vamos a poner un glitch aquí Vamos a colocarlo acá Lo más pegado Y vamos a mejorarlo Ahí está Genial Lo tenemos mejorado Lo máximo posible No puedo mejorarlo un poco más Uy, vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien A ver El del Claw El del Claw Vamos, por favor El del Claw Uy, está ultra poderoso No puede ser chicos No puede ser de verdad Vamos a ver contra el del Claw Vamos a ver Por favor, por favor, por favor Derrotenlo Bien Bien, bien, bien No puede ser De verdad Ese glitch Fue bueno colocar un glitch aquí, eh Es más de apoyo ¿Saben? O sea, es más de apoyo Para acabar con todos estos Y vamos Ahí está Genial Oleada pasada Oleada pasada Viene uno Pero se va a tardar un buen en llegar Vamos a colocar otro aquí Y este lo quiero mejorar Sería muy bueno Sería muy bueno Pero quiero colocar uno aquí Es lo que les digo Quiero tener ahí uno colocado O sea, imagínense un glitch ahí Sería la locura Imagínate O sea, estaría torturándolos Desde que van apareciendo Bien Bien, vamos a ver ¿Qué tanto rango tiene glitch? Ajá Bueno, tiene 40, ¿no? 40 de rango Y este tiene 60 Y este Bueno, este no tiene rango Y este Ah, mira Sería lo mismo que este Ok Si lo pongo aquí O sea, aquí es la bestial Mira, si lo pongo aquí Va a ser la brutalidad Aquí los va a atacar Todo el tiempo ¿Saben? Aquí siento que sería Un muy buen sitio Aquí Justo en esta parte Donde estoy parado Bien Vamos a ver si lo colocamos Solamente déjenme verificar Que todo esté bien Y que no esté pasando nada malo Efectivamente Sí, lo puedo colocar Bien Vamos a colocar a glitch Así que tenemos a nuestro glitch Legendario Ahí Ahí está Estar dentro del rango Si está dentro del rango Y vamos Primero mejor a 600 1600 Y 7600 Ok Nos dio el dinero suficiente Vean eso chicos Desde que aparecen Vean como los ataca Vean como los ataca Perfecto Ahí lo tenemos Directamente desde que llega Están siendo atacados Justo lo que necesitábamos Bien A ver este que le va El helicóptero para Si tú ¿Qué querrá hacer? No lo sé Me preocupa un poco realmente Pero es poquito lo que preocupa Bien Este lo voy a mejorar Para que también ataque Y vamos Ahí está No se pueden pasar No pueden pasarse chicos No pueden pasarse A ver El Flamethrower Toilet Me cuesta trabajo eh Ese sí me cuesta trabajo Yo creo que voy a colocar Otro titán aquí Sería muy bueno Pero vean Es que este sí los duerme Por mucho tiempo Ese es el problema Bien Vamos a ver Tengo que acabarlo Antes de que me queme Vamos Genial Lo hemos derrotado Bien Vamos darle Aquí a saltar Y vamos Ahora sí Vean Es que ese glitch Vean como los ataca O sea No dejan ni que estén avanzando Vean Está acabándolos Mira Nos está acabando Desde el inicio Desde el inicio Los estamos acabando Eso sí fue bueno eh Esta unidad Fue muy buena Haberla colocado aquí Una de las mejores ideas Que me pude Haber tenido eh Haberlo colocado aquí Estuvo demasiado Pero demasiado Increíble Genial Vamos a ver Estamos acabándolos Estamos acabándolos Me está costando trabajo De verdad que me está costando Mucho trabajo No puede ser Este siempre se atora El del Claw Toilet Siempre se atora Pero ahorita no se ha atorado No sé por qué Genial Vamos a ver Ahí está Acabamos con ese Perfecto Quiero derrotar a toda la oleada No puede ser Es que el Claw Toilet Tiene ¿Cuánto? 560 mil Y el Boss Toilet Ah ya Se quedó atorado Perfecto Se quedó atorado El Boss Toilet 3.0 Tiene 700 mil Es una locura Es una brutalidad De locura esto Bien Vamos a ver Flashlight Rocket Y bien 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 Ya nada más quedan estos dos Quedan estos dos No han podido pasar de aquí ahora Los tenemos atorados chicos Los tenemos bastante Pero bastante atorados Bien Vamos a darle aquí A la intermission Y vamos Mira quiero colocar el otro titán Aquí Enfrente de este Sería un excelente sitio Bien No Vean Ahí vienen los kamikazes Ahí vienen los que explotan Ok Tenemos que dejar que se recargue Y Vamos Ahí está Mira Se fueron todos contra Glitch Pero no cuentan con que Glitch Es demasiado poderoso Y se recupera muy rápido Bien Vamos a ver Coloco ese a dormir Genial Y Este es el que me preocupa solamente Y También las torretas de Spider No Ahora sí Glitch se ha quedado dormido Se ha quedado dormido Bien Vamos a ver Tenemos que esperar Ahora sí tengo que esperar un poco Esta sí no me la puedo esquipear Es que estas rondas ya son Las decisivas Ya son las que marcan La diferencia Completamente Bien Vamos a ver Ahí está Acá vamos a uno ¿Cuánto dinero dan? A ver Tengo 12 mil Ok Ah Dan 200 Es poquito realmente lo que dan Es poquito lo que nos están dando Pero La verdad que sí me está ayudando ese dinero Genial Vamos Ahí está Y toma Vamos a darle a saltar Y ahora sí Vean Ah Puede ser Esto es increíble Genial Vamos a colocar el otro titán Vamos a colocarlo justo Aquí Ahí está Ya está colocado Y le voy a subir el nivel Vamos Ahí está Perfecto Le subimos el nivel a este titán Le hemos subido el nivel Y vamos Ahora sí lo acabó muy rápido Lo estamos acabando demasiado Rápido a los enemigos Y todos gracias al titán Bien Estos son poderosos He de confesar y aceptar Que estos son enemigos poderosos Y vamos Que necesitamos Esperar nuestro poder A ver Ahí está Bien Me encantaría estar los quemando Con este Lamentablemente no tenemos el dinero Para poderlo poner Pero Vamos Ahí está Genial Acabamos con uno Acabamos con el Giant Dual Trail Vamos a ver El helicópter Bomb Toilet Y el Skull Toilet Vamos a ver Por favor Con el Skull Toilet Se puede Se puede Se puede Lo podemos acabar Lo podemos acabar A ver ¿Cuánto dinero da? Tengo un 400 Vamos a ver ¿Cuánto dinero nos da ese? Uy Bueno Ah no vi No vi Es que ese dinero fue el de la oleada que me dieron Bien Bueno Vamos a mejorar Genial Tenemos Titán Mejorado Esto significa que Este chico Así como lo están viendo Y escuchando Este chico ya los puede quemar No como este Este los quema mejor La verdad Este los fríe mejor Pero este va a ser muy bueno Vean Glitch no deja ni que pasen del spawn Ok Oleada 44 Eso significa que vamos poderosos Vamos poderosos Ya tengo mil de dinero Bastante bueno Es un muy buen dinerito ¿Y qué dicen si pongo otro glitch aquí? Mira Si me alcance dinero lo pongo No puede ser aviones 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 No Esta es mi pesadilla chicos Los aviones son mis pesadillas No puede ser Uy Que bueno Lo acabamos eh Los estamos acabando Aunque sean aviones rápidos Los estamos derrotando Pero de verdad que los aviones son muy difíciles Bien Estos son de los que llegan a dormir unidades Eso es muy malo Bien Uy no me están durmiendo Ahora si me durmieron muchas unidades Bien Hay que hacer que se despierten Por favor Despierten Despierten Ustedes pueden Vamos Siento que esta si se va a escapar O sea No me van a derrotar Pero siento que si se me van a escapar Al menos de aquí del inicio Yo lo siento como una posibilidad Bien Vamos a ver Flame Tower Genial Helicopter Ahí estamos Y Boss Toilet 3.0 Por favor Quémelo 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 No lo dejen salir de aquí No El sol de Rocket Toilet No Es que se tiene ¿Cuánto? Ese tiene un millón Un millón Ciento diecisiete mil No Este si se me escapó El soldado si se ha escapado Bueno No tuve nada que hacer Este si se me ha escapado completamente No había nada que hacer contra ese Ok Tengo que esperar a que estas se dejen de estar Bien Ronda 45 Chicos Ok Este le falta su mejora Este quiero tenerlo totalmente mejorado Porque vean Si este llega aquí Eso significa que este va a llegar hasta su spawn Hasta su spawn Al menos de este si llega hasta su spawn Yo lo sé Solamente necesitamos un poquito más de dinero Y lo vamos a poder lograr Genial Vamos a ver Vacuum Toilet Se están dando sus buenas vueltas Y no puede ser Estas oleadas Oye Vienen bien pesadas Vienen bien fuertes Mira Creo que está confirmado Que si no vienen dobles O sea No te mandan el doble Por ser dos spawns Pero si Distribuye las unidades Y tienes que estar atacando A dos sitios En lugar de uno O sea Si en eso te concentras Si es un poco más difícil Pero vale la pena realmente Genial Vamos a ver Ahí estamos Atacamos a este chico De por aquí Vamos a atacar a este El flashlight Bien Podemos acabarlo Puedo acabar al flashlight Al de la linterna Y al octo No puede ser Es que el octo está fuerte Vean No puede ser Trae mucha pero mucha vida No como el otro No como el soldado El soldado estaba poderosísimo Genial Tenemos Vamos Ahí está Lo que vamos Genial Ahora sí Vean Este no puede ser Este ya ataca desde que entran Este ya está atacándolos desde que entran Genial chicos No puede ser Esto es una locura Vean como atacan Genial Vamos a ver Vienen aviones Ahí está Quieren hacerme daño Pero no cuentan Con que estamos muy poderosos Genial Oleada 46 Ya se acerca más el final Ya veo más cerca el final Y de verdad que ha estado muy difícil Chicos Sí me ha costado mucho trabajo Aparte de que ya en estas oleadas Sueltan las mejores unidades Y eso lo hace de verdad Muy pero muy difícil Genial Vamos a ver Este glitch está atacándolos Mira Este es Acuérdense que este es de soporte O sea Este realmente ataca muy poquito Solamente O sea Sirve mucho para Si alguien se nos escapa por acá Aquí podamos detenerlo Esa es su finalidad Bien Vamos a ver Ahí estamos Vamos a acabar al dual rocket Por favor Listo Le queda muy poco Ahí está Listo Le hemos acabado Vamos a ver Este Uy Quiero Quiero quemarlo Quiero quemarlo Recuerden que para quemarlo Necesita estar un poco más cerca Así que vamos a ver Por favor Toxic Toilet Vamos Puedo contra ti Puedo contra ti Tú no eres un enemigo Bien Genial Lo hemos acabado Lo hemos acabado Perfectamente Y vamos a ver Mira Ahí vienen Ahí vienen estos Que son poderosos Necesito yo creo que Otro titán Bien Vamos a colocar otro titán Justo aquí Uno al lado del otro Y le voy a poner Mejora 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 Ahí está Vean Esto es increíble Vean el daño que tienen estos titanes Y eso que no tengo para la siguiente mejora O sea Con la otra mejora Se va a hacer mucho más poderoso este titán Y tengo tres titanes de momento O sea Eso está muy brutal Bien Vamos a ver Necesito dinero para la siguiente mejora Porque Esa se pone mucho más fuerte Y aparte ya los puede empezar a quemar Eso es lo que necesitamos Poder hacerles las quemaduras Porque vean Como sufren con las quemadas De verdad O sea Vean que se les sigue bajando la vida Aunque no les disparemos Y eso nos ayuda un montón Genial Vamos muy bien Vamos bastante bien Han colocado unas cuantas unidades a dormir Eso es algo malo Pero ¿Qué más podemos hacer? Uy no 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 Ya llegó glitch Ya llegó glitch Vean Está enfrente Esta es una batalla épica Es glitch contra glitch ¿Ya vieron? Es glitch contra glitch No puede ser chicos Esto está súper épico ¿no? Vean Es glitch toilet Contra Glitch Cameraman Esto está súper épico Vean como se dan sus vueltas Y sus peleas Ok Estuvo más épico De lo que me imaginaba Genial Bien Vamos a esperar a que empiece la oleada ¿Y esos qué son? Son torretas spider Dual blade Claw Y en el otro Laser UFO toilet Ok Es mucho poder Lo que están enviando Oleada 48 Recuerden Vamos en oleada 48 Nos estamos acercando Más a nuestro destino Y vamos a ver 7600 7800 Solamente un poco más Solamente un poco más Y Vamos a ver Sí Listo 8000 Listo Ahora sí Empiecen a quemarse Empiecen a quemarse Ardan Ardan Quiero verlos arder Quiero verlos arder A los excusados Genial Este está bien quemado Este excusado Y no Puede ser Aquí ya va a entrar Al camino De las llamas azules Bien Bien Eso no lo aguanta nadie No hay ni un excusado Que aguante esto De verdad Bueno El científico Quiero ver cómo se va a comportar El científico Aquí eso me da mucha curiosidad Ver cómo le va a ir al científico Y vamos a ver Ahí está Listo Le damos aquí En la oleada Y Bueno Me espero tantito Sí Mejor Para que lleguen a su debido tiempo Porque van a venir Ah mira No se pudieron ni estrellar esos No han podido ni estrellarse Los otros Y eso ya es algo Bastante épico Genial Vamos a ver Este quiero tenerlo Mejorado Pero es que esa mejora Ya está muy cara chicos No sé si puedo tenerlo mejorado Es al máximo Vean Bostoyle 3.0 Ahora sí Ahora sí ha llegado El Bostoyle 3.0 Y no puede ser Vean Uy Un millón seiscientos Un millón ochocientos Vean Un millón ochocientos cuatro mil No Ese está fuertísimo Ese es el Massive Bostoyle Oven Que es el horno ¿No? El horno de las cámaras Vean Es rápido Es muy rápido Vamos a ver Glitch que tanto le hace No puede ser Vean Ese se lo comió Y lo dejó dormido Durante un instante Ah esperen Que se está comiendo otro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah se comió un científico Bien 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 Que se coman los científicos Eso no pasa nada Para eso están hechos los científicos Para dar dinero Y para que se duerman O sea básicamente Para eso siempre los coloco Bien vamos a ver Ahí está Genial Se los está comiendo chicos Se está distrayendo Se está distrayendo Justo como lo esperábamos Bien Vamos a quemarlo Vamos a quemarlo Mira No puede ser Este es fuertísimo O sea este boss Es extremadamente poderoso Y lo hemos podido derrotar O sea si lo hemos logrado Y vamos a ver Por favor Por favor Vamos Es que lanza muchos misiles Ese es el problema De esta unidad Lanza demasiados misiles Ok Última ronda chicos Vamos a ver Este lo voy a vender Si este lo vamos a vender Listo Y este de aquí Este chico Lo voy a vender Vamos a venderlo ¿Por qué? Porque quiero tener Este mejorado al máximo Y no tengo más dinero De cómo hacerlo Bien Ya es la última oleada Tenemos tres titanes Vean Equipados al máximo Y tengo cuántos glitch Tengo aquí Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis glitch al máximo O sea Tenemos titanes Pero de sobra Eso está Muy pero muy brutal Chicos Genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Genial Se puede Se puede Se puede Ahí está Bostoile 3.0 Por favor Dime que se puede Dime que se puede Bien Lo hemos acabado Miren ahí viene el del horno Ahí viene el del horno Recuerden Que ese es muy poderoso Ah mira Voy a hacer esto Nada más para Voy a ponérselo aquí Nada más para trolearlo Vamos a ponerle esto aquí Nada más para hacer trolls Y tenerlo troleado Vamos a ver Mira Eso es para distraerlo Y ha llegado el científico Miren Cosa importante Solamente ha llegado Un científico Ok Solamente ha llegado Un científico No ha llegado Otro científico más Genial Ay Espera No le he troleado Ay No le he troleado Bien Vamos a trolearlo aquí Vamos a trolear Ay Ay Bien Bien Ahí está Perfecto Científico Científico colocado Bien Voy a colocar otro glitch aquí Vamos a otro glitch Lo mejoramos A lo que se pueda A lo que se pueda Bien Bien Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado chicos El nuevo Palm Paradise De dos spawns En modo pesadilla Vean Solamente me quedó Eso de vida Está muy difícil Está muy difícil De verdad Está muy difícil Se hizo más difícil De lo que ya era Pero bueno chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy La verdad Estuvo bastante épico Díganme Que tal les pareció Porque de verdad Está muy difícil Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Escribí en los comentarios Que tal les ha parecido Y sin más que decir Me despido Adiós